¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Kiprijeta777 en un directo de Minecraft! Y en el día de hoy nos encontramos en la modalidad de Lucky Island, pero esta vez en un mapa que nunca antes habíamos traído al canal, o eso creo. Porque estamos jugando por equipos, bajamos y tenemos a nuestro gran compañero Galactic. Diréis, ostras tú, pues sí, ahí está. Vale, tenemos espada, podemos ir al centro, a lo bestia, si me la juego mucho, lava por aquí, lava por allá. Nos piramos porque si no vamos a morir, tenemos unos cuantos materiales para picar, bloquecitos y adiós muy buenas, me llevo esto. Vale, chicos, nos vamos al centro. Diréis, Vegetta, ¿sabes qué tienes? No tengo ni... ¡Tengo un ghast! ¿Que puedo generar un ghast? Vale, ¿y esto qué es? Vale, escudito. Ok, ¿al centro llego? ¡Sí! ¡Ha! Aquí estamos. Perfecto. Y, ostras, no serás tú valiente, Geta, el mismo, que viste y calza. Quitamos... ¡Ah, no! Filo 3, se lo voy a dejar aquí al compañero para cuando venga. Y ahí a la derecha tenemos unos cuantos contrincantes. Igual debería ir a por ellos. Diréis, no te la juegues, Vegetta, que vas en solitario. A ver, solitario, dije. Soy una bestia parda, soy una bestia parda. Soy una bestia parda. Soy una bestia parda. Si lo digo muchas veces, me lo creo. Vale. ¡Muertos! ¡Uh! Me he quedado con sus dos bloques de diamante. ¿Qué es esto que se ha generado aquí? Que pone mucho fin. Cogemos esto por aquí, perfecto. Pecherita de diamantum. Pantalones de diamantum. Me la he jugado por 20. Y hemos salido victoriosos, de momento. Espérate, que igual lo he dicho muy deprisa. Vale. Chicos, salimos de aquí. Me tomo la manzanita. ¿Qué es Wither Sower? ¿Qué es? Quietecitos. Quietecitos. A ver, brujita. A tu casa, guapa. Ahí te mueras. Vale. Salimos de aquí. Estamos bien equipados ahora mismo. El compañero sigue con vida. Oh, 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 oh. Nos viene esa chica un poquito lanzada. ¡Me cago en la bruja! ¡Hija! ¡Hija, vete un poquito a tomar por saco! ¿Sabes, guapa? Vale. Ahí estamos. Escudo. Jejeje. Y salimos de aquí. Me tomo la manzana. Se ha tomado la manzana. Me viene alguien super equipado con diamante. De aquí tengo posición de ventaja. Aunque no sé dónde está. ¿Chiqui? Aquí viene. Vale, aquí están las dos, ¿no? Si tuviese flechita... Ah, sí, tengo flechas. Frozen. Toma. Tú quieta ahí. Tú quieta ahí, que tu compañera se ha ido, pero tú de aquí no te marchas. Muerta. Vaya, vaya. Que aquí no hay playa. Ostras, tú. Deberemos dar la vuelta, entonces. Todavía quedan un montón de teams. Mi compañero sigue viva. O vivo. Lo que sea. No sé qué es. Vale. Tú y yo nos vamos a enfrentar, parece ser, ¿no? El destino ha sido querido. ¡Hija de su madre! Cómo lo sabía. Empuje, ¿eh? Empuje. ¡Vamos! Ahora te empujo yo. Guapa. ¡El gato no! ¡El gato no! Golpearme. Lo siento, Kira. Era mala gente. Hay un agujerito que no he visto. ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Comemos? ¿Y tú qué haces, Parguelita? Vale. ¿Has fallado? Mal posición, mal posición. La posición, chicos. Ostras, ostras. ¡El gato! ¡No me lo creo! ¡El gato cósmico! Vale. ¡Comemos! Por favor, ¿cuántos gasta ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí metido? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué? 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 ¿Qué es amor? Es la historia. Ostras, tú. ¿Cómo vamos a pillar? Ya han muerto los gatos, ¿no? Menos mal. Menos gatos. Vale, mi compañero sigue con vida. Creo que ha sido la partida más activa desde el comienzo hasta ahora. Que he tenido en mucho tiempo, ¿sabes? Más acción no puede haber. Eh... Lo que necesito es... Un milagro, eso por un lado. Y por otro lado, dos milagros. Vale. Tienen estos siete ataques. Comemos. Flechas tenemos aquí, pero no quiero más. Y tampoco el diamante. Eh... ¿Dónde están los enemigos? Veo a uno. Es compañero... ¡Que el compañero no se ha movido de mi isla! Bien la partida, ¿no? Bien la partida. Tienes unas pelotis que te vamos... Igual vas lento por los huevos que te cuelgan. Porque no es normal. Escucha, no es normal. A ver... Esto es un... Una flecha. ¿Esto qué son? ¿Team de uno todavía? A ver... Este es lo que no sabe. Que yo hago así y hago así. ¡Noooo! ¡Si es que soy tonto! ¿Por qué me la juego? ¿Por qué sin sentido? Nada. Pues... Hubiese sido victoria. Bueno chicos, os he enseñado el nuevo mapa. Esto pasa cuando te metes por teams y acabas jugando solín. Así que chicos, hasta aquí la primera partida. Nos vamos a la siguiente. Que ha hecho destrozo hemos hecho. Y hemos muerto en plan parguela. Muy... GG. Nueva partida que comenzamos. Y en esta ocasión... Vale. Estamos jugando en solitario. Pues que... Visto lo visto. Igual me da jugar en solitario. Que en equipo. Así que venga. Nos equipamos. Lo mejor que se pueda. Lo antes posible. Y de momento solo tenemos... Un gato. Bueno, un gato está bien. Los gatos son bonitos. A mí me gustan. Me molesta mucho que el escudo no se ponga. Cuando le das clic derecho. Sí. Pero bueno. El caso. Ni un solo arma. Bueno. Tenemos esto. Que quema. Y ya está. Igual un poquito limitado. Vegetta si que estás. Omar que te quemas. Estas que arde, chico. Vale. Vamos a por Omar. ¿Con qué lo vas a matar? Con la mano si hace falta. Ah, con el gato. Perdón. Con el gato. Omar. Omar que ardes. Omar. Muerto. No sé. No sé. No sé. No sé qué ha pasado aquí. Pero Omar ha muerto como un campeón. Como un champion. Mira Omar lo que te hubiese tocado. Unos diamantitos por aquí. ¿Estabas sin jugar? O vete tú a... Bueno, en fin. Lo que os digo. Que juego mejor en solitario que en equipo. Cuando mi equipo pasa de mi culito. Vale. También te digo que ha sido la muerte más absurda de mucho tiempo. ¿Sabes? Muy mío. Muy mío. Muy en mi línea. De muertes tontas. Por vegeta 777. Vale. Subimos. Ahí estamos. Gatito mío. Mi quirilla. No me... Ni huyes. Iba a decir. Vale. Eh... Bueno. Está. Más diamantos. No tenemos mucho más diamante. Pero podemos ir al centro. Si vamos al centro. Nos chetamos. Vale. Me la juego. Vegetta te van a tirar una flecha y vas a flipar. Sí. Pero el que no se la juega. No gana. Vale. Vale. Perfecto. 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 No puedo perder mucho tiempo. Tenemos el bloque. Sí. Vale. Necesito de prisa. Eh... Madera. 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 O a las muy malas estoy por volver. Tardo menos volviendo. Y consiguiendo madera. Y es más seguro. Vámonos. Volvemos. Crafteamos. Y al combate. Y necesito palos. Y para palos. Madera. Viene alguien. Pero que hace este. Venga. A tu casa. Volvemos para abajo. Ha flipado el pobre. Eh... Oye. ¿Dónde está aquí la mesa de crafteo de este buen hombre? Se la he quemado. Se la he quemado. Soy tontísimo. Vale. Pues mesa de crafteo por aquí. Perfecto. Tengo el H y me he puesto a picar con la mano creo. Vale. Tenemos palos. Y tengo una mesa de crafteo. Pero que me está pasando en esta vida. Vale. A ver. Esto aquí. Genial. Tengo para palos. Si. Tengo esto. Si. Tengo esto para una espada. Perfecto. Tengo para... Una pechera. Efectivo. Y para un casco. Ya está. Ok chicos. Al menos con esto nos podemos defender. Vamos bien equipados. Y el centro es nuestro. Aunque está yendo otro jugador enemigo. Comemos la manzana. Y es mi momento de matarlo. Es el único momento donde tengo cierta ventaja. Si. Que no me vas a ganar. Un cara a cara. Lo siento mucho pero no. Vamos. Cogemos todo esto. Y seguimos. Esto por aquí. Esto es confianza en uno mismo. Confianza. Si tu confías en Jelly Jelly. Como leches me llamo tío. Vale. Dos jugadores. Heee. Heee. Tu has que lo has hecho tu. Que osas. Que osas. Que osas. Que osas. Que? 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 Que ha matado a mi gato. Sin yo enterarme. He estado a mi lado y he matado a mi gato. Acabo de flipar. Soy Joligeli Joligeli Llámame Para los amigos ¿Quién me queda y dónde estás campeando? Porque ya hacía tiempo que no me cruzaba yo al camperini Parguelini Vamos a ver, tengo una brujelini Aquí lo veo Ah, pues no, eh, campero no Lo he hecho muy bien, lo he hecho muy bien Lo que pasa es que te tienes que parar para equiparte Y ese segundo va a marcar la diferencia ¿Has fallado? Vaya, vaya ¡Victoria! Del famoso Joligeli Jeta GG Finalizamos el día de hoy En otra partidita del Luki En solitario Diréis en solitario Por favor, dame ya las cosas, gracias A ver, este arco A corta distancia, no me interesa, pero bueno Lo llevamos ¿Pero qué pasa a esta puerta? ¡Ay, la leche! Bueno, bueno, no me ha estallado No me ha estallado de milagro Bloques Bloques, bloques Si no los quieres, allá tú Me viene gente, me viene gente Vale, nada, está cogiendo sus cosas A ver, técnicamente por aquí abajo se supone Que hay otros Luki Aquí efectivamente Por favor una espada, si no espada tenemos que ir al centro Pero los primeros, porque si no estamos muertos Y perdemos la partida automáticamente Así que nos vamos Al centro Me la juego Me la juego, me la juego Me la bajo en el de FPS, no sé por qué Saltamos y opa Vale, ya está Aguantamos situación Tenemos para picar, pero no puedo perder tiempo De momento no puedo Necesito antes conseguir Ya está, ahora sí puedo perder tiempo Tenemos un hacha Os iba a decir, necesito conseguir algo para... Para luchar Aunque sea Y apañarme en el combate Ahí estamos Con el hacha sería suficiente De momento In the moment Of the street In the world Madre mía, madre mía Que de Dios, escucha, 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 escucha Escucha No será esto La fiebre del diamantum Vaya tú, por Dios Que aquí tenemos un tío Muerto Vale, pues tenemos Al menos una espada Que es algo positivo Y tengo madera, no Pero podría ir a mi isla Y craftear las cosas Eh, aunque en mi isla tengo un enemigo Así que igual conviene comer un poquito Tiene un bloque de diamante Tiene un bloque de diamante Tiene un bloque de diamante Perfecto Es el momento ¿Dónde está? Vaya Me ha atrapado de verdad En una jaula ¿Qué es esto? ¿Es la primera que me pone en una jaula? Me atrapan en una jaula Y pasa esto Vale Vamos a equiparnos Un poquito Dios con las puertas estas Vale Creo que tengo aquí un shulker, ¿no? Me temo que sí Vale Esto por aquí Me cago en el shulker No, 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 no Es positivo, es positivo Es positivo El shulker es positivo Si pico por aquí Vale El shulker me da Como la manzana Puede ir al centro O a la isla de la izquierda Con más facilidad A por este camperillo Que lo que nos espera Es que le entre alguien Que es campeando, ¿verdad? ¿Campeando? ¡Vamos! Por campear Por campear Vaya, vaya Que aquí No hay playa Comemos No puedo comer Poción de curación Espada de diamantum Arco normal Gracias a Dios ¡Que está cayendo! ¡Que caen meteoritos! Vale Comemos Me parece el Fortnite Caen meteoritos En medio de la batalla Luchando mientras caen meteoritos Caen meteoritos Caen meteoritos Un buen titulo puede ser ese 4 jugadores Con vida 3 tecnicamente No sé cómo llegar hasta el centro Sin morir Si os soy sincero No tengo ni idea Hemos subido hasta aquí Fijaos en la que se estaba montando este hombre Este chaval Lo que leches sea esto Vale Fuera esto Poción Vale A ver, tengo buenas pociones Para usar Veneno Vale Y generación Full equip Diamante izquierda Buenísima Vale Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Por lo menos viene a por mí Acaba de flipar Acaba de flipar Acaba de flipar en colorines Muerta Muerta Oh Buenísima Vamos Uh GG eh GG GG Que buena Que buena Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho leches Muy buena jugadora Esta chica Muy muy buena Estoy todo nervioso tío Vale Estamos haciendo unas jugadas Que te cagas Pero que te cagas en las bragas Y dices uff Las he mojado Vale, ahí estamos Ok Full diamante Tenemos que subir Por donde hemos entrado Y porque Y da gracias que me la he jugado eh Porque esta tía Jugaba muy bien Es decir En otra situación me lo hubiese liado Me lo hubiese liado Dos jugadores con vida Veo uno allí a la izquierda del todo Es que siempre acabo teniendo que ir yo a por ellos Vale, esto me tiene... Esta es la de antes La que al principio nos ha costado la vida Voy a tirarlo en una zona un poco más segura Por ejemplo allí Chuu Vale Y ese que está mirando ahí Muerto Perfecto Acaba de hacer Bueno, acabo de hacer La jugada maestra Pues... Eeeeee Vaya 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 Muerto Ok Nos quedamos tú y yo Voy a comprobar lo siguiente Que arcos tengo Buenísima Si es una lástima que te hiciese esto Y esto Vale Vamoooos Cacho victoria Escucha Aquí chicos Si no habéis dejado 200.000 millones de me gusta Mal hecho Es... Lo hemos petado unos niveles Han sido Jugadas Juga... Masterplays Se podría... Superjugadas De Minecraft Eh... Eh... Confirmamos o no confirmamos Porque yo confirmaría El caso chicos Que por aquí vamos a dejar Este episodio Hemos vuelto a Lucky Island Habéis visto que hemos pillado en la primera Hay veces que pillas Es decir... Y además por cosas absurdas Que he muerto yo porque he tirado el arco Y... Pues me he chocado, ¿sabes? También que mi compañero Podría haberme ayudado un poquito Estaría bien, ¿sabes? Se quedó en nuestra isla Pero no pasa nada Luego hemos jugado en solitario Hemos destrozado literalmente Así que aquí ya me despido por hoy Y si queréis más partiditas De Minecraft De Lucky Island De PvP De lo que sea En general Minecraft Por así decirlo Dejad votos positivos Y yo lo traeré Tenéis que entender que A día de hoy pues intento subir mucha variedad Diferentes juegos Y contentar a todo el mundo Es muy complicado Pero igualmente creo que Hay mucha gente que lo valora El hecho de que suba muchos juegos Intente jugar lo mejor posible A cada uno de ellos Y traiga buenas partidas Así que... Y... Al menos entretenidas a la hora de comentar Así que chicos Ahora sí que sí me despido Un besazo, un saludo Y nos vemos el próximo día con más Chao, chao